situación los juegos en español latino en xcloud ya no van porque de hecho los portales que correspondían a latinoamérica en xcloud ya ni siquiera ofertan el catálogo de juegos disponibles que supuestamente están en xcloud y aquí muy simple les muestro rápidamente con la con esto permítanme desactivar la cámara porque tenemos aquí un clic importante estamos en españa voy a regresar a cómo encontraríamos esto simplemente andríamos en eeuu y una vez en este portal logueados evidentemente sería cuestión de abrir nuestro vpn activarla y recargar la página en la región de eeuu esto sigue funcionando normal también en españa como vimos lo voy a volver a hacer desde aquí y directamente a ese idioma diagonal región que funciona todavía y opera perfectamente pero qué pasa si yo elijo algún país de latinoamérica sea argentina chile colombia o méxico vayamos por méxico que es el que me corresponde y tenemos esto ni siquiera ya es accesible el clic para elegir región para volver a tener abierta esa posibilidad necesitamos apagar la vpn y recargar por tanto xbox.com diagonal play ya una vez aquí volvemos habilitar nuestra vpn simplemente para poder otra vez elegir región por acá y si queremos jugar en español debemos utilizar actualmente solamente disponible y hasta que se avise lo contrario y se anuncie que nuevamente están disponibles las regiones latinoamericanas lo que debería suceder entre septiembre y diciembre de acuerdo a las fechas de llegadas que se han dado dex cloud oficialmente en latam primero en par de países siendo estos méxico y brasil pues deberemos limitarnos a estos les contaba y les mostraba cómo funcionaba esto con directamente vale 5 abandonar cam night yedai bueno se quedó a medias hellblade también incluso lo abordamos y force horizon 4 y el nivel 7 no requieren que el siguiente método que les voy a mostrar compartir y que fue provisto y anunciado en un comentario por parte de yair ramírez sea obligatorio pero para los que no se pueden configurar directamente desde las opciones del juego si requerimos utilizar esto ya que estamos en la región de españa por el momento español ibérico sólo disponible para utilizarse así y teniendo xcloud cargando perfectamente ya les dije la otra vez cómo se utiliza la vpn correctamente vamos a ejecutar nuestro juego que no tiene opciones de cambio de idioma para que esté desde aquí en español ibérico saltaremos de esta sesión hacia esta como si de un dispositivo a otro lo hiciésemos y supuestamente para latino todavía serviría lanzarlo desde android lamentablemente como sabrán yo si extraña e ilógicamente no cuento con un celular estoy resolviendo eso pero afortunadamente puedo emular android y voy a checar ahorita si desde la aplicación de xbox game pass todavía figura latino para poder ir hacia acá en ese lenguaje y para estas pruebas me limitaré a batman arkham knight que como ven aquí desde navegador con la región idónea e iniciaremos en español bien primera pantalla dejándonos clarísimo que estamos en el lenguaje que la región ya nos indicaba no ok problemas de internet intentando reconectar por qué demonios sucedió esto bueno no sé si error directamente de mi conexión o fue error de xcloud pensaré que fue lo primero no me gustaría que estuviese funcionando tan mal es cierto que incluso el bitrate ha mejorado un poquito la respuesta también en la versión de xcloud para xbox pero todavía quedan ahí asuntos que resolver pues sí como les decía es mi internet aquí aparezco desconectado pero interesantemente a ya estamos ya estamos un sustito nada más y justo cuando estoy grabando este método se viene a presentar qué desgracia listo y en menú corroboramos que en opciones en efecto no contamos con el parámetro de idioma aquí batman arkham knight se lanza como esté predeterminado el portal de xcloud y como estábamos en ibérico español notaremos que el lenguaje doblaje específicamente estará en esa variación esto es peligroso perfecto y donde sea que nos apetezca migrar hacia xcloud de xbox lo hacemos puede ser desde el primer instante en que se muestra la primerísima pantalla o ya cuando hemos decidido cargar partida fijarse que el lenguaje en el que inicia el stream cuando se lanza por primera ocasión aquí nos salen los mensajes en inglés de un español determina y nos indica ya exactamente en qué en qué idioma estaremos jugando el título como aquí simplemente movimos nuestra sesión a otra edición de xcloud no fueron necesarios los mensajes como pudimos notar y se está jugando bastante bien ya les comentaba en el live que este pasaje era uno que durante mi primera experiencia con xcloud cuando me puse a emularlo en android con con blue stacks no era jugable esta cosa pero ahora sí y va bastante bastante rico la verdad muy muy bien fluido sin errores de red tenemos una gran respuesta de una gran calidad lo que ya les manifestaba una mejora en el bitrate una mejora en la plena que vayan a enfrentar considerar un par de cosas rápidamente tradescuento si van a grabar con geforce experience no se abre la interfaz de esta aplicación cuando ex planos está en pantalla completo tenemos que salir primero y ahí veremos que está entonces aquisiño las podemos intercalar sin ningún problema y otra cuestión tampoco podemos interactuar con la interfaz de xcloud con el cursor y el stream no está en pantalla completa. No vamos acá, pantalla completa, ya tenemos la posibilidad de darle a cualquier botón. Y ahí está, jugar los títulos de Xcloud en español, los que especialmente no se pueden cambiar directamente de lenguaje desde sus opciones, todavía es posible, a pesar de que ya no figure el latinoamericano. Por fortuna para nosotros hay un país de habla hispana dentro de la lista de oficialmente compatibles con Xcloud. Y este es España, así que gracias España y ustedes en España. ¿Quiénes utilizan Xcloud? Cuéntenme cómo les va o cómo le hacen, porque aquí sí entiendo que directamente el juego lanzado desde Xcloud en ninguna parte, incluso en España, se lanza en ese lenguaje, a pesar de que tengamos la región configurada así. Y para eso, pues les muestro rápidamente. Aquí en región de Windows, yo tengo configurado, elegido España, y si lanzo Arkham Knight directamente desde Xcloud, nos toparemos con qué se irá en inglés. Y lo que les adelantaba hace ratito ya, el idioma en el que nos aparecen los mensajes. Por ahí deben estar figurando ahorita, porque esta sí es una, exactamente, una inicialización, es un arranque. No estamos moviéndonos de una edición a otra de Xcloud. Tal cual, presiona A para Start. Pues vamos a Start y Empty, Empty, Empty. Y efectivamente, estamos en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué lanzamos el Xcloud desde la aplicación de Windows? No recurrimos a hacer esa migración aprovechando el Xbox Play Anywhere. Ahora, por supuesto, se me pasaba el especificarles que cuando migramos de edición de Xcloud, claramente, en donde andábamos originalmente, presentará error. No se preocupen, simplemente le damos ahí en salir del juego, ya sin requerir VPN de nuevo, mientras no recarguemos la página manualmente o cerremos y abramos el navegador otra vez, este catálogo quedará disponible a nuestra Merced, así de simple y sencillo. Y el método, presentado, insisto, por Jair Ramírez en algunos comentarios, comprobado por algunos, ya incluso también alabado y halagado, aunque por ahí hubo alguien que dijo que no le funcionaba, va bastante decente y debería funcionar con prácticamente cualquier juego que se les venga a la mente en el catálogo de este servicio de Cloud Gaming de Xbox. Lo he probado, insisto, yo les digo, en Ricor, en Hellblade, en Battlefield V, en Jedi y en Batman Arkham Knight. Estos dos no los cuento porque tienen el cambio de idioma dentro de su propio menú. Y aquí hay un montón de títulos que aparecen en Retomar Partida, pero no he checado con todos estos. Trataré de hacerlo, como ya les comentaba, aunque si ustedes también gustan irme dejando qué juegos van y cuáles no con este método, o cuáles cuentan con un menú que despliega la opción de modificar idioma, se los agradeceré y creo que hablo también a nombre de toda la comunidad al decirles que estaremos muy contentos de saber esa información. Sin nada más que mencionar, no es cierto, faltaba lo de Android, a ver si latino todavía aplica o ya no. Bueno pues sí, sí aplica, pero decir que, como sabrán, yo actualmente no cuento con celular, sí, curiosa, extraña e ilógicamente no tengo teléfono móvil justo ahora, estoy resolviendo eso. El caso es que, dada mi limitación, yo tengo que recurrir a BlueStacks. Y está bien, es un buen lugar donde emular Android y en su momento fue la panacea para xCloud en PC. La vasta configuración a la que podemos acceder aquí nos despliega un escenario por supuesto muy cercano a lo que en móviles Android físicos, palpables y reales nos encontramos. Y lo requerido para que los juegos de xCloud se lancen en latino utilizando Android, encontré que es tener la configuración del sistema en español de Latam. Desde luego esto podría ceñirse solamente en mi caso, ustedes cuéntenme si lo que se toparon es igual o no. Yo les digo que misteriosamente no basta con que Game Pass tenga la configuración correcta, siendo esta, idioma de la app en Latam y la ubicación obligada que ya conocemos necesaria, Estados Unidos u otro país con soporte oficial de xCloud, sino que es necesario tener el idioma de Android como español Latam. Y con eso configurado apropiadamente, podemos gozar de español latino en los juegos de xCloud y aplicar el lanzamiento desde Android como el punto desde el que emigrar a xCloud de app Windows. Y mostrando lo explicado, tenemos que si yo voy a ajustes de lo que es el Android, hoy tenemos en idioma e introducción de texto, en idiomas variantes de español, siendo en mi caso España, Argentina y México las que he elegido para realizar esta prueba, este test, esta comprobación. En primer lugar, pues he asignado a España como el que se debería priorizar. Y si yo voy a Game Pass con los pasos obligatorios para que el catálogo de la nube cargue y checo en opciones que lo que he configurado sea lo apropiado que les mencionaba, siendo español latinoamérica para el lenguaje de la propia aplicación y la ubicación en este caso España o cualquiera de los otros 22 países compatibles oficialmente con xCloud, si yo lanzo los juegos que tienen doblaje español y que en nuestra región debería dársenos el latino, debido a la configuración que tenemos en Android, estos se lanzarán en español imérico. Pero por cierto, recuerden siempre apagar y no sean como yo de estúpido. Ya sin VPN, vamos a Batman, pues. Mando Actec G100 conectado, perfectamente compatible con BlueStacks. Háblame Batman, háblame. Ahí está, ibérico. A pesar de que tenemos configurado en Game Pass el español latinoamericano y ustedes dirían, quizás es la región en la que has declarado que utilizarás la aplicación porque dice ahí España y aparte Android está periódizano, el lenguaje de español de España. Pues prioricemos entonces uno latinoamericano. Subamos Argentina porque ni siquiera debe ser necesario que hasta arriba esté México y dejemos España. Quedémonos con esto exactamente como lo tenemos. Solo llevemos hasta arriba Argentina. Pero ojo que después de aplicar esos cambios, hay que repetir el proceso para volver a cargar Game Pass y que xCloud entonces esté detectando nuestros juegos para lanzarse en el español que hemos elegido priorizar. Y esto es, pues ya saben, elegir nuestro VPN, encenderlo ya sea localmente o directamente dentro de la virtualización de Android. Y ya que nuestra nube está cargada, podemos apagar esto. Y con la configuración nuevamente mostrando para ver exactamente cómo nos vamos a ir. Es esto lo que tenemos. No cambia absolutamente nada. España sigue siendo la ubicación que he elegido declarar desde la que estaría utilizando la aplicación de Game Pass. En idioma tenemos español latinoamericano, pero hace rato también lo teníamos y se lanzó, sin embargo, Batman en ibérico. Lo que cambiará las tornas del juego y nunca mejor dicho, reitero, es esto, que esté priorizado un español latinoamericano. Bueno, pues bueno, vamos a Batman. Háblame, Batman, háblame. ¿Ven a qué me refería? Es directamente el lenguaje, el idioma elegido para el sistema de Android, del que decantará la balanza hacia cierta variación de español u otra. Es así de sencillo. No es tan complejo como podríamos pensar, pero en caso de que se anden enredando, como me sucedió en un principio, es esta la solución que debemos aplicar. Perdóname, Jim, soy pendejo con esto. Ya llegué, ya llegué. Toma, perro. Y ya con esto podemos aplicar precisamente la migración bien conocida. Nos vamos a Xcloud de aplicación de Windows y lanzamos el título en el que andábamos. Evidentemente, la sesión que habíamos lanzado inicialmente quedará desfasada y eso mero. Pero por aquí estará siendo lanzada precisamente para disfrutarse ya en latino desde la propia aplicación de Xbox. Y dirían, ¿y esto qué sentido tiene? Si ya estás jugando en BlueStacks, ¿para qué aplicar esto? Bueno, porque resulta que, creo que es evidente, no sé, también dependiendo del BitRate en que suelo renderizarles los videos, quizás no se note tanto, pero hay una mejora en cuanto a la propia... ay, perdón. Hay una mejora de BitRate. Y listo, sin nada más que mencionar, por aquí los dejo. Sí, mi problema con BlueStacks era tanto con la versión de 32 como de 64 bits, en caso de que ustedes tengan que recurrir a lo mismo que yo, que espero que no, y que ustedes verdaderamente tengan un móvil físico que utilizar para aplicar este método de jugar en latino. Les invito, como siempre, a contarme sus propias experiencias y circunstancias. Los leeré y trataré de contestar a todos. Una lástima el Xcloud de navegador y AppWindows, lo sé, en cuestión de idioma. Ojalá pronto se pueda corregir y tengamos buenas nuevas que contar por parte de Xbox. Por el momento, agradecer de nuevo los comentarios de Jair Ramírez, Shirky's Life, en el live, y Diego Ceballos, quienes se pasaron a aportar e insistir en soluciones para este problema en manos. Si por ahí alguien más me dijo lo mismo y se me pasó por alto, disculpen que así haya sido. En fin, dudas o opiniones, lo que les plazca comentarme, déjenlo con confianza. Yo soy Winmer, hasta la próxima, denle duro a lo que sea que puedan jugar en su plataforma de Cloudy preferida, especialmente si se trata de Xcloud, pero si no, también, sea cual sea su predilecta, pásenlo muy muy bien. Bye bye.